... Bueno, yo quería comentarles, estamos entregando folletos como finalización de la actividad. También se van a entregar carteles por toda la ciudad. Bueno, es la finalización de un proyecto avalado por la Asociación Civil Super Saludable. Y este año se interesó en Cañada y bueno, esperemos que el proyecto siga en pie los próximos años. Bueno, acá las chicas les van a contar un poquito en qué consiste. Antes te pregunto, porque vos dijiste, bueno, lo están trabajando, no es esta actividad suelta. ¿La gente se engancha? ¿Le parece interesante? ¿Cuesta el tema de la nutrición? Cuesta un poco. Los chicos son el primer paso a trabajar y bueno, yo creo que se han enganchado bastante con la actividad y que les interesó mucho. Pero bueno, que les cuente en ella un poquito. A ver, a ver, ¿cómo es tu nombre? Brunela. Brunela, decime, ¿cómo vienen trabajando esto? Ahora van a entrar los folletos, pero ¿qué más hicieron en este proyecto? Estuvimos trabajando por los lácteos, las frutas, las verduras, cómo consumirlas y cómo, por ejemplo, las grasas y las azúcares las tenés que consumir, pero moderadamente. Ajá. ¿Eso es lo que estuvieron estudiando? Sí, acá. ¿Y después lo volcaron en este folleto? Claro, está todo más o menos escrito en este folleto. Qué lindo folleto, ¿eh? ¿Qué, lo armaron ustedes? Estamos, nosotros lo llenamos con nuestra información. Está bien, lo imprimieron, pero digamos, lo armaron en la compu, el original. Claro. Y después lo completan con manuscrito. Claro. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Delfina. Delfina, contame, ¿qué te parece? ¿Te entusiasma este proyecto? Sí, a mí me gusta porque nos enseñan a cómo cuidarnos y a que tenemos que hacer mucho ejercicio y tomar mucha agua para que nosotros estemos mejor, para que nuestra nutrición esté mejor. Ahora, cuando entregan los folletos, ¿le explican? Porque yo veo que allá hay chicos entregando folletos, ¿le hablan a la gente? Sí. Claro, hay que entregárselos y nosotros les vamos a explicar todas las cosas. Claro, no es solamente entregar el folleto, hay que explicar. Claro, explicarles para que la gente entienda todas las cosas que tenemos que hacer. Bien, y por ahí a lo mejor da fiaca, porque hay que hacer ejercicio combinado con una alimentación. A veces hay que privarse de esas cosas que llamamos las cosas ricas. Claro, sí, hay que comer de todo un poco, pero menos, digamos. Si vos querés comer un chocolate, comes la mitad, para que tu salud esté mejor. No privarse de las cosas ricas, pero sí de la cantidad. Claro, moderadamente hay que comer. Muy bien. Y acá esta niña, ¿cómo se llama? Julia. Julia, contame, ¿entregaste muchos folletos ya o recién empiezas? Especia. ¿Eh? Recién empiezas. Recién empezaste. Sí. Bueno, Julia, ¿estás contenta de estar acá? Sí. Bueno, bueno, sigan trabajando, lo dejamos tranquilos. Y esto, ¿cuándo empezaron a trabajarlo? ¿En qué mes? En mayo. En mayo. Sí, consistió en cinco encuentros. Este es el cierre.